Si tienes problemas instalando la última actualización cumulativa de Windows 10, cabe 402, 305, 7, la cual actualiza los componentes y servicios de Windows Update. Esto puede suceder porque la base de datos de Windows Update está dañada. Por lo que en este tutorial aprenderás diferentes soluciones que te ayudarán a resolver este ruso para que puedas instalar la actualización. En la primera solución abriremos el solucionador de problemas de actualizaciones para escanear los errores de tu sistema y repararlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la siguiente solución vamos a escribir una serie de comandos que repararán tu base de datos de actualización y tu conexión de Internet. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte.